Estar enamorado es lo más grande de la vida Pero estar preso de un amor es como entrar en un callejón sin salida Estar preso, tan preso, no se lo deseo a nadie Más rico, más rico, ni que estar repartiendo en la calle Estar tiempo, tan preso, no se lo deseo a nadie Más rico, más rico, ni que estar repartiendo en la calle Tengo una amiga que tenía un maridito que se la daba de tipo exquisito Y si ella le pedía un regalito, él le decía estoy arrascaíto Y la ponía a lavar, y la ponía a planchar Y ella lloraba y lloraba porque se quería divorciar Estar preso, tan preso, no se lo deseo a nadie Más rico, más rico, ni que estar repartiendo en la calle Y a mi compadre, ojito, su mujer lo gobernaba Y con la calabacita le daba la cadita pa' que se acostara No lo dejaba salir y mucho menos mirar pa' los lados Porque tú sabes, imagínate la voz, el chamaquito sale agolfeado Tan preso, tan preso, no se lo deseo a nadie Y bien loca Más rico, más rico, que estar repartiendo en la calle Con una morena de cuerpo de sirena y que me desvalle con su último detalle Más rico, más rico, que detalle Que estar repartiendo en la calle O con una mulata que le dé la pata a la látima y hace todita mi plata Más rico, más rico, eso quiero yo Que estar repartiendo en la calle Pa' formar mi festecida, quiero enredarme en la vida Más rico, más rico, que estar repartiendo en la calle Camina Y tú sabes lo que viene ahora Tú lo sabes Amar 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 Vamos a repartir, no me descaguen pa'lá ¿Cómo? Que ven a un pollo pa'l monte Y se formó la sala Tito Vamos a repartir, no me descaguen pa'lá Así que Que ven a un pollo pa'l monte Y se formó la sala Déjame decirte que contigo no quiero nada Que ven a un pollo pa'l monte Y se formó la sala Se formó la sala La sala se formó Que complicación Me descaguen pa'lá Lo digo yo Me descaguen pa'l monte Y se formó la sala Dale Más rico Me descaguen pa'lá Me descaguen pa'l monte Y se formó la sala Ja, 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 ja Me descaguen pa'lá Así que Me descaguen pa'l monte Y se formó la sala Bajando Precino que recorre los caminos Que fino Cuéntame las cosas que tú ves Y eso que tú ves Y eso que tú ves Día Y eso que uno Quase Más Más Cuéntame Ya, ja, ja Y eso que tú ves Más Más Te ¡Gracias! ¡Gracias!